¿Qué es eso? ¿Está bailando o está caminando? ¿Qué es, qué es? Vamos ¿Está bailando o está caminando? ¿Se parece a Messi? ¿Está mirando la cancha? ¡Ay, ay! ¡Mire eso, mire eso! ¡Generoniso! ¡Esa tiene puta! ¡Uuuh! 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 ¡Una triple motor! Y aquí hay que alguien se levanta de eso Ya estamos hablando del cuarto programa 3, 2, 1 Mira esto, el fuerte cobre está Miguelito El fuerte cobre está Miguelito ¡Allí está malo, allí está malo! ¡Y el centenario Miguelito! ¡No, Vito, Mayra! ¡No, no, no! ¡Queremos hoy careta, por lo menos! ¡Si, no, no! ¡Está listo! Así se gana la música, listo, así Este es el estilo, el cuerpo ¡Uy! ¡Mire eso, chévere! Pasito, pasito discoteca, ¿qué es? ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Qué razón! ¡Ella no está madurando! ¡No, mire eso! Ahora de la chica del frío se está... ¡Evaporando! ¡Sí! ¡Porque yo pensé que bailar hasta bonito! ¡Ay, se está bailando! ¡Sí! ¡Sinco de tiras! ¿Qué es? ¡3, 2, 1! ¡Cuidado, que voy! ¡Cuidado! ¡Ahora! ¡Mira eso, chévere! ¡Eso no es nada! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Todo lo bailarino de reggaetón! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué es esto! ¡Eh! ¡Qué es esto, chévere! ¡Eh, cheve! ¿Qué es esto, chévere? ¡Venvamos! ¡Está marcando su territorio! ¡Che! ¡Y de la mejor manera! Si queremos baile, no nos cura. Este parece el baile de NECA, coméntanos en estas redes sociales. NECA, 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 NECA. Nadure en su esquina, esperando el inicio de este primer combate. Haga cuenta de 3, 2, 1, Música DJ. Ay, Dios mío. ¡Persona cosa! Recuerden darle like. Recuerden, manténganse siempre dando like en la presentación. ¡Persona! ¡Persona! ¡Opa! ¡Persona! ¡Persona cosa! ¡Persona! ¡Persona! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Persona! 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 Y ahora que esto, ¿no? ¡Ay! Y por lo menos se ganó Pablo ¡Se lejé de silencio! ¡Ele silencio! ¡De cabecita! ¡De cabecita! ¡Sansero Mayor!